de mi intervención, así que con todo el cariño lo voy a hacer. De todas formas, la verdad es que es muy distinto estar en un, estoy acostumbrada y en este escenario he estado muchas veces, estar en un local, en un teatro, en este estupendo centro cultural, Río Selmo, Caja España, que decimos todos, y verlo prácticamente vacío, porque estamos acostumbrados a verlo. Yo sufro mucho cuando voy a una conferencia, a la presentación de un libro, a un concierto de alguien que viene de fuera y tal, y me encuentro que en media entrada o cuarta entrada, tres filas o cuatro, y le digo, ay por Dios, pero qué pena, y esta gente que viene de fuera, qué van a decir de nosotros, qué cultura ahí en Conferrada. Después de repente a lo mejor se llena él, que es muy distinto haberlo lleno, haberlo, pero el valor de todos los que estáis aquí es el mismo que si estuviera abarrotado hasta la bandera. Así que vamos allá. Voy a quitarme la mascarilla porque es que me empañan las gafas. Por completo. Buenas tardes a todos. Si aquí tenía yo alguna autoridad, pero autoridades sois todos en la materia, en cada una la vuestra. Sí, al presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Cumbel. De forma especial, claro, el Consejo Comarcal que organiza estas jornadas con el Patronato Comarcal de Turismo. El alcalde me decía, Gerardo, que tampoco había podido venir porque estaba en una reunión. Si empezaba la reunión a las cuatro, pues imagínense, a eso de las ocho o nueve de la noche terminará la reunión en cuestión. Bueno, pues estamos muy a gusto con todos vosotros. Sí quería felicitar, para empezar, a la autora del cartel anunciador de estas jornadas. Qué bonito, ¿eh? Es bonito el cartel, ya que, como saben, se convocó durante el confinamiento, por parte del Consejo y el Patronato, un concurso de dibujo entre los colegios para que los escolares participasen y fueran ellos los autores del cartel anunciador de las jornadas. La ganadora fue Ruth López González, que dibujó esta bonita maleta llena de productos del Bierzo y sus sellos de calidad. El mejor equipaje para nuestro día a día. Felicidades, Ruth, y felicidades a todos los que participaron. También a los colegios, a los profesores, igualmente a Lucía Iglesias y Tristán Pérez, que obtuvieron el segundo y tercer premio, respectivamente. Nos disponemos a presentar un acto que, a su vez, dará paso a las Jornadas Gastronómicas del Bierzo en su 36ª edición, es decir, 36 años. Esa edad en la que ya sabemos o deberíamos saber lo que queremos y en la que nos planteamos seriamente nuestro futuro. Y la verdad, el de estas jornadas no puede ser, así queremos pensarlo, más prometedor. Porque vienen a dar continuidad, aún con pandemia y todo, a esos 35 años anteriores que han dado prueba del éxito y de su evolución. Si me lo permiten, voy a presumir un poco. Voy a presumir un poco porque tengo en mi poder, tengo la suerte de contarlo. Porque lo he guardado, claro, mis hijas me dicen que parezco una hurraca que lo guardo todo, pero luego vienen a pedírmelo. Y cuento, digo, con el documento, las palabras que pronunció el mantenedor de aquellas primeras jornadas, fechadas en el año 1984. Algunos, a lo mejor, ni hubiesen nacido siquiera, ni estabais en proyecto. Se llamaban Primeras Jornadas Gastronómicas de Cocina Berciana. Y bajo el título, dime lo que comes y te diré quién eres, así decía el mantenedor de aquellos lejanos, pero cercanos al mismo tiempo días. Durante los días 2, 3 y 4 de noviembre, por iniciativa del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Ponferrada, se celebrarán en nuestra ciudad las primeras Jornadas Gastronómicas de Cocina Berciana. No se trata de las bodas de Camacho el Rico, ni del festín de Trimalción, del almuerzo del pequeño delfín, tampoco de la última comida del presidente, ni, por supuesto, del rebellón de los sitiados, del que se decía con fundamento que para prepararlo fue preciso entrar a saco en el Zoo de París. Porque el menú se componía de cabeza de asno rellena de sardinas. No creo que hubiera sardinas en el Zoo, la verdad. Consumé de elefante, camello asado, eso sí, a la inglesa, costilla de oso con salsa, terrina de antílope con trufas, entre otros diremos manjares, más o menos en la misma línea. Descartada, pues, la posibilidad de estos festines que pasaron a la historia, sí decir que vamos a tener la suerte de comer regaladamente, que no gratuitamente, en un empeño de resucitar la cocina berciana, con protagonismo, porque el protagonismo, a mi manera de entender, no ha estado en platos ni recetas, sino en la cocina, es decir, el hábitat donde se cocina. El tema culinario fue distinto a la luz del gabuzzo que en las bayuzas de Campo del Agua o en el monasterio de Montes. Todo un proceso social, a través de gustos y hábitos, quedaría, pues, marcado por la cocina berciana y el marco donde se desarrolla. La cocina siempre ha sido y sigue siendo cultura, arte y ciencia. Las nuevas fuentes de energía determinan ahora la nueva cocina, con el ingenio, la imaginación de los nuevos cocineros. Tres hoteles y tres restaurantes de Ponferrada, por aquel entonces, 1984, con el patronato, se han tomado las cosas en serio, con el único motivo de conocer e identificar a los bercianos por su forma y manera de comer. De igual forma que se puede identificar a nuestra comarca por su literatura, su folclore, etc. Vamos, pues, a descubrir nuevos manjares o resucitar platos olvidados que puede ser tanto o más interesante que descubrir una galaxia. Vamos a darnos cita en el lugar donde jamás nos aburrimos durante la primera hora, en la mesa, según decía Sabarín. Vamos a romper moldes, a degustar el caldo mozo o el pato con cerezas de cacabelos, la compota, la olla berciana o las morcías de matachana. Vamos a través del patronato, con los hoteles y restaurantes participantes, a dar el primer paso pequeño pero firme para tomar el pulso a nuestro futuro, ya que el futuro del vierzo depende en gran parte de cómo se coma y cómo se beba. Fíjense si es importante jalonar la historia de estas primeras jornadas gastronómicas de cocina berciana. Ellas nos abrirán boca. Bueno, pues, si les parece, descubrimos la identidad de la persona que pronunció años a estas palabras. El primer mantenedor de estas jornadas, que fue Ignacio Linares. Mi compañero de trabajo, mi compañero de vida. ¿Cómo vivía Ignacio las cosas del vierzo? ¿Qué pasión les ponía? Bueno, justamente la que sentía como me pasa a mí. Y fíjense qué feliz coincidencia que 36 años después esta compañera tomase el relevo y me encuentre hoy aquí. La verdad es que estoy muy emocionada, de verdad estoy emocionada y más retrocediendo en el tiempo y con tan hermosos, tan bonitos recuerdos de esos 36 años y más. Por ello agradezco doblemente al Consejo Comarcal del Virto, a su presidente, Gerardo Álvarez Caudel, al Patronato, el haberme nombrado mantenedora, pregonera de este año. Porque para mí es un honor y un gran orgullo seguir teniendo la oportunidad de hablar del vierzo, de nuestros productos que han enriquecido nuestra cocina. Han dado la oportunidad a los grandes y nuevos cocineros, maestros de los fogones, a descubrir nuevos sabores porque nuestros productos cada vez son mejores. Aunque como decía antes a los compañeros de los remedios informativos, que la cosecha del pimiento de este año no ha sido todo lo buena que fuera de desear. Pero ya se irá arreglando. Nos arreglamos perfectamente después. Nos faltan cosas, pero ¿cómo vamos tapando los agujeros? Se dan cuenta de lo que decía Ignacio Linares en su pregón. Tres hoteles y tres restaurantes participantes en una nueva experiencia. Las primeras jornadas gastronómicas de cocina vexiana. Seis valientes que hace 36 años se lanzaron a la aventura. A ver qué pasa. Y cada año más se iba sumando. El año pasado, año 2019, fueron 37 restaurantes en los que se sirvieron nada menos, como ya decía Gerardo antes, 30.767 menús. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Cada nueva edición, otros se iban uniendo hasta llegar a este inolvidable para todos 2020 por la pandemia que nos sigue castigando y que a todos nos hacía dudar del número de establecimientos que iban a participar, porque las cosas en general siguen estando mal. Este número demuestra una vez más el espíritu valiente decidido del berciano, que se lía, en este caso, la sartén a la cabeza y dice aquí estoy yo con mi gente, con mi equipo, con mi familia, para seguir manteniendo, enriqueciendo algo tan nuestro ya como lo son estas jornadas. Porque podemos decir algo tan manido, tan escuchado, como bueno, sí, lo importante no es decir pues vaya, empezamos, ¿eh? Esto empieza ahora y bueno, va a salir todo bordado. No, no. Lo difícil no es empezar, lo difícil es mantenerse en cualquier cosa que iniciamos. Estar ahí y así lo han entendido los 30 restauradores que van a participar, insistimos en los 30, que son los inscritos y los que van a sorprendernos y deleitarnos con platos increíbles, insospechados, pero siempre con nuestros productos, los del Vierto, que son los mejores. Cuánta variedad y cuánta riqueza, cuánto ingenio el de los cocineros. Aquí todo se aprovecha y se le abre la puerta. El otro día recordaba las moras. Me acuerdo el primer anuncio que pusieron en la emisora cuando teníamos anuncios por palabras que decían se compran moras. Y digo, a todo el mundo por los zarzales a coger moras, moras de moras y tal. Nos las compran. Antes íbamos por la zona de zarzales cuando éramos niños. Decíamos, ya empiezan a pintar y ya tienen ese colorín y las comíamos medio verdes llenas de polvo de la carretera y aquí estamos. No nos ha pasado nada. Ahora se cogen, nos las compran y son otra exquisitez más en nuestra cocina y en nuestros postres. Una cocina a fuego medio, no ya el lento como el cocido o el caldo de tres horas cociendo como mínimo en aquellas inolvidables cocinas de carbón tantas veces añoradas, pero tampoco la cocina contra reloj. Caramba, que ni le da tiempo a coger sabor a los ingredientes. No se puede ir contra reloj. Vamos a quedar a la mitad, a medio camino. La cocina es gusto, es dedicación, es cariño al hacer cada plato, es paciencia, es amor. Y no es que yo sea una gran cocinera, solo me defiendo, pero sé cuando están bien hechas las cosas, claro. Bueno, esto no lo podía decir para reírse, yo me reía cuando lo estaba escribiendo. No lo podía decir hace 60 años, puedo hablar 60 años atrás, fíjense. Recién casada, después de una tarde con amigos se nos ocurre a Ignacio y a mí invitarles a cenar en nuestra casa, porque me habían regalado un botillo que tenía una pinta vamos estupenda. Así que para casa nos fuimos, saco mi hermoso botillo de la entonces nevera, preparo mientras unos pinchitos para que se entretengan y tal, vuelvo a la cocina y me dispongo a cortar el botillo en rodajas. Uy, qué duro está esto, madre mía. Me decían que era fácil, pues la cosa no es tan fácil, la verdad, pero claro, yo no quería pedir ayuda, quería lucirme yo sola y saco el botillo después de pelearme con él en una fuente muy bonita porque claro, por fin casada te regalan majillas y cosas, y entonces Ignacio pedó líbido. La verdad es que sí me acuerdo de la imagen de que estaba, no sabía, si morados y amarillos y oigo risitas, oigo risitas y tal, digo, no les gusta la presentación. Bueno, pues mirar hijos, me disculpo, no sé qué pasa con este botillo que está durísimo y no he sido capaz de cortarlo y llegados a este punto las carcajadas ya fueron sonoras y entre risas y lágrimas surgió la voz sapientísima de no sé quién del grupo. Claro, Yoli, es que primero hay que cocerlo, mujer. Bueno, 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 trágame tierra. Pueden imaginar lo que tuve que aguantar con razón, con toda la razón a partir de entonces una verciana que saca el botillo crudo y pretende cortarlo en rodajas. Hombre, por favor, esto es cierto, a lo mejor hay alguno por ahí que se acuerda o que hubiera asistido a este evento como se dice ahora. Antes no se decía evento. Bueno, pues la verdad es que yo ahora, esto como anécdota, pero después de 60 años ya tuve tiempo de aprender, ¿no? Pues ya lo creo que sí. Ahora, hay amigos, me queda el botillo bordado. Bueno, ya os invitaré un día para que, como somos pocos, puedo decirlo. Si estuviera lleno no podía decirlo, pero como somos pocos puedo decirlo. Seguimos apostando por el Bierzo, seguimos apostando por todos los establecimientos que participan en estas 36 jornadas gastronómicas del Bierzo. Este año, por las grandes dificultades con las que tienen que luchar los restauradores y todos en general, esperamos que al menos se mantenga el número, aunque lo bueno sería que aumentase. Vamos a apostar por ello, siguiendo la evolución, yo diría, revolución de la cocina y esto se demostrará con creces durante las jornadas. Este año raro de la COVID-19 hay 30 potentes razones para acudir a disfrutar de los productos inigualables de calidad superior del Bierzo y estas 30 razones son, y lo voy a decir bien alto, uno a uno, el cocodrilo negro café, el apóstol, restaurante El Refugio de Saúl, hotel rural Fulguera, restaurante Aníbal, restaurante La Playa, mesón El Peñón, de Floriana, gastrobar El Bordón, mesón El Palacio, restaurante María Cañas, Pazo do Castro, la antigua escuela del Bierzo, restaurante Botánico, restaurante Abolvoreta del Hotel Castillo, finca El Azul, restaurante El Caibel, restaurante La Arrocería, la Casa del Botillo, restaurante La Casona, restaurante La Central, restaurante La Violeta, restaurante Lúa, hotel Ponferrada Plaza, hotel Finca Vivaldi, mesón La Piedra, restaurante El Molino del Real, restaurante Casa Méndez, parador de Villafranca del Bierzo y restaurante El Casino. No se os olvide ninguno de ellos. Estas son 30 potentes razones para hacer Bierzo, 30 convencidas apuestas de hosteleros bercianos que merecen una respuesta de todos nosotros a su empeño. No les defraudemos. ¿Eres Bierzo? Consume Bierzo. Por nuestra parte, ponemos en marcha la nueva edición de las jornadas gastronómicas del Bierzo y con la mayor alegría y mejor gusto les damos el toque de salida. Así que, amigos, a disfrutarlas. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Simplemente, gracias a todos.